Pocas firmas automotrices en nuestro país pueden presumir de una historia tan rica y exitosa como Nissan, que a lo largo de 50 años en México se ha consolidado como una marca líder en ventas y que se afianza como la armadora que más autos exporta desde nuestro territorio. El primer contacto entre la firma japonesa y México se da en 1959, cuando Nissan Motor Company llega a nuestro país como distribuidora de Datsun. Pero no es hasta dos años después que se constituye como Nissan Mexicana SADCB, con la firme intención de expandir sus productos y establecerse en suelo azteca. Desde un inicio, Nissan vio en nuestro país la fuente de un gran desarrollo y lo confirmó el 12 de mayo de 1966, cuando abrió su primera planta en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, o mejor conocida como SIVAC, en el municipio de Jutepec, Morelos. Este complejo se convirtió en el primero en construirse fuera de Japón. El inicio de producción fue con el modelo Datsun Bluebird cuatro puertas y desde entonces ha fabricado el legendario Zuru, la camioneta de pasajeros y carga Ichiban, el deportivo Sakura de dos puertas, el Sentra B13, la Guayin Tsubame que se exportó a Japón y el Hikari dos puertas. Para la década de los 80, Nissan se expande al corazón del país con la apertura de la planta de motores en Aguascalientes y 10 años más tarde inauguró la planta de vehículos Aguascalientes A1, donde el primer modelo de producción fue Tsubame para el mercado japonés y más tarde el Zuru, para consumo nacional y de exportación. En 2013, Nissan celebró la apertura de la planta Aguascalientes A2, complejo de referencia para la corporación por sus múltiples récords y que alcanzó su máxima capacidad tan solo 19 semanas después del arranque, con la producción de 613 unidades de Sentra por día. Dos años más tarde, en 2015, casi cinco décadas después del inicio de operaciones de la firma japonesa en nuestro país, la armadora alcanzó el hito de producción de 10 millones de unidades. Esta cifra representa la suma de esfuerzos de sus plantas de manufactura establecidas en México y que en conjunto hoy integran una capacidad anual de producción de más de 800 mil unidades. Actualmente, la firma está construyendo COMPAS, complejo de manufactura de la asociación estratégica entre Renault-Nissan y Daimler. Tiene una inversión de 1.200 millones de dólares. En esta obra, colaboran actualmente mil personas en el proceso de construcción y 400 miembros de staff. Para finales de 2016, se prevé que este número crezca a 2.500 entre staff y contratistas. Las instalaciones, que en 2017 y en 2018 verán hacer vehículos compactos premium de las marcas Infiniti y Mercedes-Benz respectivamente, continúa creciendo y estará comenzando su fase de equipamiento a mediados de 2016. A partir del 2020, la planta tendrá capacidad para fabricar hasta 350 mil vehículos al año, con lo que Aguascalientes se posicionará como uno de los principales centros de producción automotriz y colocará a México como una plataforma confiable para producir y competir en los exigentes mercados de hoy. En la construcción del complejo de manufactura de COMPAS se utilizarán 10.950 toneladas de acero, equivalente a 5 veces el usado en el Estadio Maracaná. 58 mil metros cúbicos de concreto, suficientes para cubrir el Estadio Azteca. 240 mil metros cuadrados de laminación, con los cuales se podría laminar 5 veces el Zócalo de la Ciudad de México. 18 mil 744 metros cuadrados de bloc de concreto, equivalente al usado en la Torre Latinoamericana. Sin duda alguna, Nissan confirma que nuestro país es una pieza fundamental para su producción a nivel global y además es un referente en su historia.